¿Qué es la comprensión del mundo? La consciencia, en principio, no puede llegar a comprender completamente cómo funciona el mundo. Es como si quisiéramos ver un edificio completo solo mirando los planos, y eso solo algunos expertos son capaces de hacerlo. Bueno, básicamente aquí es entendible lo que nos dice. ¿Por qué mete esto dentro de la religión? Precisamente por lo que estábamos discutiendo antes, porque nuestra capacidad de ver la realidad es limitada, porque limitada es nuestra consciencia. Entonces, pues eso, es como si quisiéramos ver un edificio completo tridimensionalmente, simplemente mirando los planos. Como él dice, solo algunas personas muy expertas, que ya llevan mucho tiempo trabajando con esos planos, son capaces de hacer esto. Es como cuando un escultor ve un trozo de madera y te dice, aquí hay un pájaro, y es capaz de sacar ese pájaro de un trozo de madera, ¿vale? Tú ves un trozo de madera nada más, ¿vale? Bien, pues esto es a lo que se refiere con este párrafo. Gracias. Deseo que el vídeo que acabas de ver te haya gustado y sobre todo servido. Si es así, por favor, dale me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Aquí, ahora es el momento. También, si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo, sobre todo si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!